Primero probaste el chiquito, ahora proba el Gran Norte. Primero probaste el chiquito, ahora proba el Gran Norte. ¿Podés parar un poco? Eh, che, estoy trabajando. Qué humor, eh. Andá a jugar a la radio de otro lado. Yo sí estoy trabajando. Andate vos. Este es el lugar de mi inspiración. ¿Y desde cuándo tenés inspiración vos? Cuidado, habló el pensante. Toda la tarde sentado ahí, escribiste solamente un renglón. ¿Te pensás que es fácil? ¿Por qué no tratás de escribir algo vos? A ver cómo te va. Se te pegaría el culo a la silla y no escribirías ni dos palabras. Andá a cagar. ¿Y qué estás escribiendo? Si se puede saber, señor escritor. Cosas mías. Dale. No te hagas el misterioso. Te dije que son cosas mías, che. Tus tetas son mi abrigo esta noche. Mi pene es la leña que revive nuestro fuego. ¿Qué carajo es esto? Dame eso. Es arte, querido. Poesía erótica. ¿Qué sabrás vos de escritura? ¿Eso, poesía? Haceme reír las bolas. Eso es una bosta. Hola, vieja. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tienes psicólogo? Parece que mamá está loca. Hola, viejita. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahí? Ah, bueno, bueno. Entonces no venís a cenar. Bueno. Cualquier cosa llama. Beso, ma. Mamá en el psicólogo. Yo la había notado bastante raro últimamente. ¿Y vos? Sí, puede ser. ¿Habrá conocido un hombre? No hables pelotudeces.